El Ministerio de Gobierno presentó una querella penal ante la amenaza de muerte mediante un mensaje electrónico contra el presidente Evo Morales. El pasado fin de semana, una joven de 17 años de edad envió un mensaje electrónico a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia declarándose en condiciones de asesinar al presidente Evo Morales y a cambio de que estos le otorguen asilo político junto a su familia. Judicialmente, las amenazas están tipificadas como un delito en el Código Penal y en el caso de amenaza de la joven de 17 años al presidente mediante redes sociales, es un delito que va más allá de la investidura del mandatario. Recordemos que el ministro de Gobierno tiene la obligación de investigar este tipo de amenazas contra cualquier ciudadano.